¡Buenos días, Leo! ¡Despierta, dormilón! ¡Venga, que ya es de día! Leo, hemos pensado una cosa. Como mañana es tu cumpleaños, ¿qué te parece si hoy hacemos el reto del Rey 24 horas? ¿Aquel que ganaste cuando hicimos el reto de Pascua? ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué has dicho? ¿Reto Rey 24 horas? ¿Leo nos va a mandar durante 24 horas? ¡Qué horror! Por los poderes del vicio de juegos de Pascua. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, Leo es el rey y ahora manda y todo lo que él diga lo tenemos que obedecer. ¡Vámonos de aquí que no nos ruega! ¡Venga, vámonos! ¡Alto, hay sirvientes! ¡Vuestro rey os ordena que vengáis aquí! ¡Vale, está bien, rey Leo! ¡Vale, vale! A ver, ¿qué quieres? ¡Miquel, para empezar, haz mi cama y ordena mi habitación! ¡No, me ha tocado! ¡Esto es injusto! ¡Te ha tocado! ¡Va a ser complicado, este día! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡No! ¡Vosotros, ¿qué haces? ¡Nada, nada! ¡Vosotros ya podéis preparar el desayuno! ¡Vale, vale! ¡Vamos a preparar el desayuno! ¡A sus órdenes, rey! ¡Sus órdenes! ¡Su majestad! ¡Muy bien! ¡Y que desea su majestad para desayunar! ¡Para desayunar! ¡Ya está, ya he hecho la cama! ¿Sí? ¿Toda? ¿Toda? ¡Sí! ¡Bueno, para desayunar, ¡chocolate! ¡Yee! ¡Hola, Té! ¡La sola yo, eh! ¡Tú me trae! ¡Tú me trae! ¡Hola! ¡Está muy rico y tiene muchas vitaminas! ¡Voy a ver ahora mismo todo! ¡Todo! ¡Vale, vale, vale! ¡Te he hecho bien! ¡Vale! ¡Se lo está tomando al pie de la letra, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aprovechó el castigo! ¡Tirarte a la piscina! ¡Ah! ¡Qué castigo! ¡Está muy bien! ¡A ver! ¡Bueno, bastante bien, ¿no? ¡Está bien! ¡Eh! 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 ¿Qué, qué? ¿Son coches? Sí, son coches. Ahora los puedes ordenar. Tienes un minuto. ¡Vale, vale, vale, señor! ¡Vale! ¡No se ponga así! ¡No pasa nada! ¡Tienen unos cochecitos! ¡Unos cochecitos, eh! ¡Unos mil! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Vale, vale, vale! ¡Sumas que está! Bueno, aquí tienes, su majestad, un huevo de chocolate gigante. ¡Chocolate gigante! ¡Un zumito de naranja para tener muchas vitaminas en el cuerpo! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Que esto ya está abierto! ¿Os va tiras, no? ¡No! ¡No! ¡Y ese me tocó a mí, eh! ¡Escima! ¡Tiene una pinta! ¡Te lo das un trocito para probar! ¡Reileo! ¡Bondad! 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 ¡Por favor! ¡Su majestad! ¡Su enorme excelencia! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ya vi! ¡Yo quiero un trocito! ¡A mí esto solo! Bueno, familia, recordad que esto no es muy sano ni saludable, eh. Para desayunar, chocolate, no. ¿Tiene su majestad un poquito de zumito? ¡Anda, mira! ¡Y encima hay una sorpresita! ¿Qué onda? ¿Me la abrís? ¡Ah, que encima hay que abrírselo, señor! ¡Escima! ¡Anda! ¡Qué onda su majestad! ¡Wow! ¡Un dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Qué suerte, Leo! ¡Qué dinosaurio es, Michael! ¡Aquilosaurio! ¡Esto es! ¡Esto es el que me gusta a mí! ¿Sí? ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto es el que me gusta a mí! ¿Lo puedo quedar yo? ¡No! Bueno, desayuno hecho. Desayune tranquilamente. ¡No, ya viene! Siguiente, tenéis nuevas tareas. Mamá, tú tienes que ir a hacerme los deberes, me cambiarás un masaje en los pies, un masaje infinito. Y tú, papá, sobre todo tú, me trairás palomitas y todo lo que te diga. ¡No! Los bajos escolares son cosas tuyas. De verdad. ¡Rapidito, rapidito que pasen las horas y yo no quiero! ¡A sus órdenes! ¡Mi rey! ¡Vale, vale! ¿Le damos la peli? ¡Sí! ¿Cuál quieres? ¡Eh! ¿Leotu ves cartón? ¡Sí! ¡Un rato! ¡Papá, menudo día nos espera! ¿Qué morro tiene Leo? ¡Pues sí, mamá! Y el día solo acaba de comenzar. ¡Se le pueden ocurrir mil cosas! Cruzaremos los dedos para que no sean muy duras. ¡Bien! ¡Venga, papá, mamá! ¡Dale prisa! Que su majestad está impaciente. Está pidiendo unas palomitas y además tiene un refresco. ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Más rápido no puedo ir! ¡Esto tarda lo que tiene que tardar! ¡Ay, Bruno! Esto de ser rey me mola mucho. Es muy divertido. ¡Sirviente, un poco más para la derecha! ¡Gracias! Cuando me toque a mí, se lo entera. ¿Qué, qué, qué has dicho? No, no, nada, nada. Solo he dicho que ¿qué quiere su majestad para almofar? ¡Majestad Leo! He acabado sus tareas. A ver qué le parece. ¡Vente a lo mejor! Repítalo. Su majestad, aquí tiene sus palomitas. Espero que sea de su agrado. Ahora me apetece ver un partido de fútbol. Muy bien, Bruno. Eres un buen sirviente. Así no tengo que utilizar las manos. ¡Sirviente, ahora me apetece ver un partido de fútbol! A sus órdenes, majestad. No, no. Oh, oh, creo, majestad, que no dan partidos de fútbol a esta hora. Pues yo quiero ver un partido de fútbol. ¡Papá! Sí, majestad. ¡Qué desea su excelencia! ¿Tienes botas de fútbol? ¿Que si tengo botas de fútbol? ¡Venga, chicos, con más ganas! ¡Quiero dar goles! ¡Bien! ¡Ese aire, que tengo calor! Sí, sí, majestad, disculpe. ¿Así le va bien? Muy bien, un poco mejor. Y vosotros, corred mal, que no estáis corriendo nada. Vale, vale, majestad, vale, vale. Corremos mal. No, no, saca la corta césped, que hay que cortar el césped. Muy bien, Bruno. Y tú, Bills, espántame a los bichos que me están molestando mucho. Sí, su majestad, a sus órdenes. Voy en busca de bichos. ¿Molesten a mi rey? Creo que ahí he visto uno. ¡Va, ponés! ¡Ay, que lo pillo! Lo siento, su majestad, se me ha escapado. Lo atraparé en la siguiente. Un rato de... ¡Bien! ¡Estoy ganando! Uno, dos... No, 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 no. Espera un momento. Pero si he ganado, Leo, me ha salido un tres. ¿Qué? No, 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 mamá. ¿A qué quieres el rey? ¿Tú? Pues entonces, mamá, las reyes del rey dicen que si tú sacas un tres, gana el rey, que soy yo. Madre mía, que cara. Yo no juego más. Yo no. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué decís? ¡Sentaos ahora mismo! Vamos a jugar a otro juego. ¿A otro juego? Vale. ¿Cómo será que está el rey? Aquí mando yo y vais a estar jugando hasta que yo diga. Vale, rey, vale, vale. Bueno, bueno, vaya tardecita nos espera, ¿eh? ¿A qué quiere jugar ahora su majestad? Pues que sepáis que os espera una tarde de juegos muy emocionante. Primero jugaremos al de memoria, luego al de YouTube de fútbol, después al FamilyTube y después al de animales. ¡Ahora! Y que sepáis que voy a ganar yo a todos los juegos porque soy el rey. ¡Ahora! ¡Vaya tarde! Menos quejas y más jugas. A sus órdenes, mi rey. Su majestad. ¿A cuál jugamos primero? ¡Primero al de YouTube de fútbol! ¡Un rato de fútbol! ¡Muy bien! Ya he conseguido los juguetes de Leo, el ordenador de mamá, la videoconsola de Miquel y la cámara de papá. ¡He ganado! ¡No, no, papá, espera un momento. Para ganar tienes que tener las tres cartas de instrucción y yo las tengo, así que he ganado. ¡Bien! ¡He ganado una vez más! Por favor, Leo, que llevamos dos horas. De verdad, ¿vamos a jugar a otro juego o no? ¡No vamos a jugar a otro juego! ¡Pero a su majestad le apetece un burger! Así que ya no puedes estar llevando a un burger que se nos hace tarde. Y además de coger todo esto que no se quede todo así. ¡Ah, y además, antes que se me olvide, no quiero caminar, llevanme un brazo! ¡Oh! ¡Un brazo, no paro de la espalda! ¡Qué justo es este rey! A ver si termina hoy, ¿eh? ¡Vaya día! ¡Oh, su majestad, cómo pesa, eh! Últimamente esas hamburguesas se notan. ¿Qué insinúa? ¿Que su majestad está gordo? No, 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 su majestad no está gordo. ¿No querrá que le cortemos la cabeza, no? No, no, no. Vamos a por la hamburguesa, su majestad. ¡Un rato de... ¡Aquí tiene, majestad, su hamburguesa! ¡Espero que sea de su gusto! A ver si es de mi gusto. ¿Puedes mirar, eh? Mientras como... ¡Ay, qué morrón! ¿Me dejas un pezquito? ¡No! Una patatita, por favor. Una patatita. Vale, una patata. Gracias, su majestad. ¡Qué bondadoso es! Muchas gracias, eh. Ya ves, el pez de una. ¡Uh, qué gracia! Bueno, familias, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, decirnos en los comentarios quién queréis que sea el próximo rey 24 horas. Sí, sí, no olvidéis decirlo en los comentarios. Por favor, quiero ser yo. ¡Pero quiero repetir! ¡Quiero repetir! Este rey ha sido muy malo. Nos toca a papá o a mí, ¿eh? Y estaría bien también. Podemos hacer un día en el que vosotros sois los papás y nosotros somos vosotros. Así que vosotros lo tenéis que hacer todo, ¿eh? Buena idea. Bueno, familias, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós!